The Geek Chronicles El día de hoy por el mes patrio y el trágico aniversario del terremoto que sacudió y causó grandes estragos en la Ciudad de México y otros estados de la república, quiero hacer un video especial denominado 7 superhéroes mexicanos en historietas y películas. Y antes de comenzar, hay que recalcar que este no es ningún tipo de top o algo parecido, sino simplemente una mención honorífica para los héroes que poseen las mismas raíces que nosotros. Sin más, comenzamos. Número 7. Spider-Man 2099 Así es, el mismísimo Spider-Man tiene sangre mexicana. El único e inigualable, el Mero Mero. Pero el del año 2099. No Peter Parker, ese es más gringo que los hot dogs. Bueno, nos quedamos con el segundo Spider-Man más popular de todos los tiempos. El neoyorquino Miguel O'Hara, que es mitad mexicano y mitad irlandés. Se trata de un hombre araña del futuro que es bien chido y ha trascendido las barreras del tiempo. Después de un accidente científico en el que mezcló su ADN con el de una araña, Miguel eligió utilizar un viejo disfraz de Día de Muertos. Lo que sea que eso signifique. Pero era la única prenda de vestir que tenía a la mano que estuviera hecha con moléculas inestables. Lo que significaba que no se iba a romper mientras se columpiaba por los rascacielos de Nueva York. Este Spidey apareció por primera vez en un preview publicado en The Amazing Spider-Man número 365. Y lo crearon Peter David y Rick Leonardi. Los Green Lantern Corps siempre han estado formados por personajes que incluyen todo tipo de extraterrestres y terrícolas. Siendo de lo más diversa. Hasta hace poco hizo su aparición en la corporación la primera de los portadores del anillo con sangre latina. Jessica Cruz. Haría su debut en una historia de 2013 de la Liga de la Justicia. Cruz era una mujer traumatizada por una versión alternativa del primer linterno. Bolthum. Que existía como una entidad en el arma conocida como el Power Ring. Durante la miniserie, Bolthum explotó su miedo para tratar de someterla a su voluntad retorcida. Ella conquistó el miedo y logró controlar y expulsar de su cuerpo a la entidad con la guía de The Flash, Hal Jordan y el resto de la liga. Esto la haría merecedora de portar un verdadero anillo de linterna verde de su propio universo. Número 5. Ghost Rider. Y no, no estamos hablando del clásico, sino de Robbie Reyes. Es el último de una larga lista de personajes en usar el nombre clave Ghost Rider. Reyes hizo su debut en los cómics allá por 2014. Y aun cuando no ha tenido tanto tiempo para ganarse a los lectores, Robbie refrescó el concepto de Ghost Rider y esto lo distingue del resto. Mientras que sus predecesores montaron motocicletas, Reyes conduce un Dodge Charger de 1969. Reyes persigue a las personas malvadas en la Tierra para saciar la sed de asesinato de su tío, perdonando la vida de almas inocentes. Lucha con una entidad poderosa de una manera diferente a sus predecesores. Por esta y definitivamente su aparición en Agents of S.H.I.E.L.D., Robbie ha ganado muchísima popularidad entre los fanáticos de Marvel en muy poco tiempo. Número 4 Aztec Nada puede ser más mexicano que un tipo llamado Azteca, como la tribu, como el estadio. Si bien Aztec no es propiamente mexicano, el origen de su traje y su misión están por lo menos basados en deidades mesoamericanas. Este héroe es el campeón del dios Azteca Quetzalcóatl y debe pelear contra Tezcatlipoca. Y esa es la razón por la cual lo agregamos a este top. No tanto porque el héroe sea de origen mexicano, sino porque la entidad a la que representa, sí lo es. Número 3 Blue Beetle El mexicano estadounidense Jamie Reyes, el actual Blue Beetle, es uno de los pocos superhéroes adolescentes de DC Comics que ha tenido múltiples series en solitario. Y es el único personaje adolescente de ascendencia mexicana que ha disfrutado de dicho honor. Creado por Keith Griffin, John Royers y Trudy Hammer, Reyes posee un misterioso escarabajo azul que genera un super traje alrededor de su cuerpo. Dependiendo del equipo de redacción, el escarabajo es de origen místico o producto de tecnología alienígena. Pero donde sea que venga, ya sea otra dimensión o espacio exterior, Reyes lo usa para luchar contra el mal. Como ya dijimos, Reyes es una figura importante en el panorama de héroes adolescentes de DC Comics. Y desde su debut en 2005 en el cómic Infinite Rises, ha aparecido en programas de televisión, live action, series animadas y videojuegos. Sin importar donde aparezca, Jamie mantiene una personalidad fuerte y una conexión muy fuerte con su familia, especialmente en los cómics. Poco después de descubrir que su escarabajo tenía poderes, los primeros en saberlo fueron su familia. Algo inusual entre los superhéroes, muchos de los cuales intentan ocultar sus identidades a sus seres queridos. Número 2 Richtor En el universo de Marvel Comics, Richtor es un mutante mexicano, cuyo poder mutante libera ondas explosivas de energía sísmica. Fue creado para las páginas de X-Factor en los años 80. En aquel entonces, los X-Men dominaban las ventas de cómics, y eran posiblemente el equipo de superhéroes más popular del medio. Por lo tanto, Richtor definitivamente se benefició de pertenecer a un grupo de personajes con una base de fanáticos devotos y apasionados. Los mutantes siempre se caracterizan por la angustia y el drama en sus historias, y Richtor no es la excepción. En el evento House of M de 2005, Scarlet Witch alteró la realidad y eliminó los poderes de muchos mutantes, entre ellos Richtor. Cañendo en una profunda depresión, Richtor se unió a X-Factor Investigations con la esperanza de redescubrir su propósito en la vida y su lugar en el mundo. Richtor rápidamente demostró su valía luchando contra distintos supervillanos, a pesar de no tener poderes. Afortunadamente, Scarlet Witch restauraría los poderes de Richtor en la miniserie de 2011, Avengers Children's Crusade. Sin embargo, fue durante la serie X-Factor de Peter David y Pablo Raimondi que Richtor realmente redescubrió su propio ser, abrazando su bisexualidad e iniciando una relación amorosa con su compañero de equipo, Shutter Star. Número 1 El Zorro Irónicamente, el superhéroe latino más emblemático no pertenece a Marvel Odyssey. De hecho, es anterior a la existencia de ambos editores. En la novela serializada de 1919, La Maldición de Capistrano, el noble mexicano Don Diego de la Vega adopta el alter ego de Zorro para defender a los ciudadanos oprimidos de los políticos nefastos. Desde entonces, el personaje ha aparecido constantemente en prácticamente todas las plataformas de medios, incluidas películas, televisión, cómics, literatura, videojuegos e incluso obras de teatro. El espadachín vestido negro fue incluso la inspiración para Batman, otro héroe legendario que lucha contra el mal y con una máscara y atuendo oscuro. Gracias a su presencia constante en medios, Zorro no solo es el superhéroe latino más destacado, sino que también es uno de los aventureros enmascarados más destacados de todos los tiempos. Aunque no tiene poderes, la habilidad acrobática de Zorro, su habilidad con la espada y su innegable talento para el disfraz, lo colocan en la categoría de héroes. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Definitivamente existen muchos más superhéroes mexicanos y por supuesto latinos en el mundo de los cómics, anime, películas y mucho más. ¿Ustedes cuáles conocen? Déjenmelo en los comentarios. Y no olviden dejar su like y suscribirse al canal de Geek Chronicles para más videos. ¡Hasta luego!